Dios, hermanos, solamente había conocido mi espíritu y mi alma porque es lo que Dios primero crea conforme a su voluntad. Después de haberme conocido, el Señor me santificó. Me hizo santo y perfecto por su puro afecto y voluntad, según lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 5. Me dio la limpieza de mi alma, preparada desde antes de nacer. Aún estaba en el vientre de mi madre y ya contaba con la santificación de Dios. Antes que te formases, perdón, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tiene el ministerio y la figura inmaculada del apóstol del Señor. Figura inmaculada del apóstol del Señor. ¿Estará bien usada esa palabra inmaculada? ¿Estamos hablando de un nacimiento sin pecado? Ayúdenme, los hijos de hermanos no nacen como un fruto santo de un árbol santo. Por ese lado, el apóstol con su padre, Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, hubiera nacido nada más como un fruto santo. Pero hay algo más en él. ¿Sí lo crees así? Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Inmaculado, ¿sí o no? Inmaculado, ¿sí o no? Romanos 5.8 Romanos 5.8 dice, Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, está hablando Pablo, Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí tienen a un apóstol de Jesucristo verdadero, Diciendo que aunque él fuera pecador, que Cristo murió por nosotros. Ahí tiene claramente evidencia que un apóstol de Jesucristo, Que Jesús también murió por los pecados de ellos. Pero la luz del mundo dice, No, nuestro apóstol es bendito, nunca ha pecados libres de pecado. Entonces Jesucristo no murió por su apóstol. Y si Cristo no murió por su apóstol, Ese apóstol que ustedes tienen no es apóstol de Jesucristo verdadero, Porque los apóstoles de Jesucristo tienen un salvador que los salvó de sus pecados. Otro texto, Romanos 8.34 El Cristo de la Biblia intercede por los apóstoles de Jesucristo, Los apóstoles verdaderos. ¿Por qué? Porque también eran pecadores, tuvieron sus pecados perdonados. Y si pecan, tienen un abogado con Dios, Jesucristo el justo. Nason Joaquín no califica como apóstol de Jesucristo. También en 1 Tessalonicenses 5.10 dice, El cual murió por nosotros. Ahí ve, Pablo dice que Jesucristo murió por él, por nosotros. Y se incluye entre los pecadores. 1 Juan 2.2, el apóstol Juan dice, Y él es la proposición por nuestros pecados. Escuchen bien, nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí lo tienen. No dice que iba a haber una persona libre de pecado bendito, un apóstol sin pecado. Esa es una tontería lo que está diciendo en la luz del mundo. Pero quiero que escuchen este texto, 1 Juan 4.10. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, Dios, nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo. Escuchen, Dios envió a su Hijo en propización por nuestros pecados. Escuchen bien, lo voy a leer una vez más. El Dios de la luz del mundo, quien envió al Jesús de la luz del mundo, y el Jesús de la luz del mundo, que supuestamente envió a Nazón, no es el mismo Jesús de la Biblia. Los apóstoles de Jesucristo verdadero fueron enviados por un Jesús que, en cambio, fue enviado por Dios en propización por los pecados de sus apóstoles. Los apóstoles de Jesucristo verdaderos son personas que Jesucristo salvó de sus pecados. Y Dios envió a ese Jesús para salvar a esos apóstoles. Pero si el apóstol de la luz del mundo es libre de pecado y nunca ha pecado, entonces Jesús no murió por Nazón Joaquín. Y ese Jesús no es el mismo Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia fue enviado por Dios para salvar a las personas y para que Jesús salvara a sus apóstoles de sus pecados. Recuerden nuevamente como dice el texto, primera de Juan 4.10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo, ahí está Jesucristo, en propización por nuestros pecados. Entonces, Jesús, el Jesús de la Biblia fue enviado para el perdón de los pecados de los apóstoles. Pero Jesús que envió a Nazón no fue enviado para el perdón de los pecados del apóstol Nazón, como le dicen ustedes. ¿Por qué? Porque su apóstol Nazón no tiene pecados. Entonces, ustedes tienen a otro Jesús, no tienen al Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia vino a salvar a los apóstoles de sus pecados. Prueba contundente que están en una secta. Pero si eso nos convence, pueden ver Apocalipsis 1.5 y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1.5 es Juan hablando, el apóstol Juan, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Jesús no lava a Nazón Joaquín. ¿Por qué? Porque Nazón Joaquín, según ustedes, no tiene pecado. Entonces, ese Jesús de Nazón Joaquín no es el Jesús de la Biblia, es otro Jesús. Es un anticristo. Por lo tanto, Nazón Joaquín es un falso apóstol del cual la Biblia nos advierte muchas veces. Primera de Pedro 2.24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida de la cual habéis sido sanados. ¿Ven eso? El cual llevó nuestros pecados. Está hablando Pedro. Ahí está otro apóstol. Primero oyeron a Juan, han oído a Pablo. Ahora Pedro dice que nuestros pecados. Entonces, los apóstoles de Jesucristo verdadero no eran 100% limpios, benditos de pecado, como dicen la tontería que ustedes, que Nazón Joaquín nació libre de pecado y que nunca hay pecado, que es otra estupidez. Hebreos 1.3, el cual siendo el desplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados. Aquí tiene el autor de Hebreos. Diz lo mismo. Primera de Corintios 15.3, porque primeramente José ha enseñado lo que sí mismo recibí. Díjate lo que recibió. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuándo han oído ustedes de la luz del mundo decir que Nazón Joaquín diga, Cristo murió por nuestros pecados, donde él se incluya como parte de los pecadores? No lo hacen. Y no digan, ah, nomás lo dice porque es humilde. No, esa es una tontería. Aquí no nomás dice que porque es humilde. Aquí claramente dice que es para perdón de los pecados. Galatas 1.4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Nuevamente, Nazón Joaquín no califica. Nazón no puede ser un apóstol de Jesucristo. Les voy a decir por qué. Fíjense, hay muchísima evidencia. Jesús murió por el pecado de su gente. Pero Nazón Joaquín no puede ser de la gente de la iglesia de Cristo verdadero. Les voy a decir por qué. Mateo 1.21, y pararía a un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Pero si Nazón Joaquín nunca ha tenido pecados, ¿cómo es que Nazón Joaquín puede ser parte de su pueblo? Jesús no es el salvador de Nazón Joaquín. Jesús murió. También veamos a Lucas 22.19, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, la Santa Cena. Y luego en el verso 20, Lucas 22.20, Así mismo también el vaso, después que hubo senado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Para qué se derramó la sangre de Jesús? Para el perdón de pecados. Pero si Nazón Joaquín nunca ha pecado, si es libre de pecado, nació sin pecado y nunca ha pecado, Entonces la sangre de Jesús no fue derramada para Nazón Joaquín. Entonces eso quiere decir que es una estupidez que Nazón Joaquín participa de la Santa Cena porque no está celebrando que Jesús murió por los pecados de Nazón. Entonces, escuchen lo que estoy diciendo. Ese gran evento que ustedes tienen de la Santa Cena es una blasfemia porque Nazón Joaquín, la sangre de Jesús no fue derramada para limpiar los pecados de Nazón Joaquín. Es una blasfemia cada vez que ustedes tienen la Santa Cena porque Jesucristo murió y derramó su sangre para los pecados de los apóstoles. Pero como Nazón Joaquín nunca ha pecado, todo lo que ustedes están viendo es un show de reunión de miles y miles de personas solamente para colectar su dinero. Y eso sí es la verdad, amigos. El Jesús de la luz del mundo no es ni el amigo de Nazón. ¿Cómo es eso? Lean Juan capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este que ponga alguno su vida por sus amigos. Pero Jesucristo dio su vida en la cruz por sus amigos. Sí, pero esos amigos son personas que eran pecadoras y lo hizo para perdonarles el pecado. Pero si Nazón Joaquín nunca ha pecado, entonces Jesús no dio su vida por Nazón. Entonces Jesús no dio su amida como como no dio su vida por Nazón. Entonces Nazón no es el amigo de Jesús. ¿Espuchan eso? Ustedes están engañados. Muy engañados. El Jesús de la luz del mundo no dio su vida por Nazón y por lo tanto Nazón no es oveja de Jesús. No es Nazón, no es un apóstol de Jesucristo porque no es oveja de Jesucristo. Escuchen esto. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ok. Cuando Cristo dio su vida en la cruz y murió por los pecados del mundo, murió también por Nazón Joaquín. Dió su vida por Nazón porque el propósito era perdonar los pecados. Pero si Nazón no tiene pecados, entonces Nazón no es una oveja de Jesucristo. Por lo tanto, Nazón no es un apóstol de Jesucristo. También se ve eso en Juan 10, 15. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Pero nuevamente, Nazón no es una oveja que necesita perdón de sus pecados. Entonces Jesús no murió por Nazón. Nazón es un falso apóstol. Otra cosa muy importante es que Nazón no es ni parte de la iglesia de Jesucristo que fue comprada por su sacrificio en la cruz. Escuchen esto. Nazón no puede ser parte de la iglesia de Jesucristo que fue comprada por su sacrificio en la cruz. Dice Hechos 20, 28. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. La iglesia de Nazón Joaquín, bueno, hablando específicamente de Nazón Joaquín, Nazón Joaquín no fue ganado por el sacrificio de la sangre, de la derramación de la sangre de Jesús, porque Nazón Joaquín, como dicen ustedes, es bendito de pecado. Nunca ha pecado y por lo tanto, el Nazón no es parte de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo fue ganada por la sangre de Jesús. Hechos 20, 28. Como Nazón no fue ganado con la sangre de Jesús, él no es parte de la iglesia de Cristo. Ustedes están en una secta, están confiando a un falso aposo. La iglesia, la luz del mundo, no es parte del pueblo de Dios. Vamos a ver esto, Tito 2, 14, dice así, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inquietud y limpiar para si un pueblo propio celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo para limpiar, para limpiar el pecado a un pueblo propio. Pero como no se dio por Nazón Joaquín, porque Nazón es libre de pecado, entonces Nazón no es parte del pueblo. Tienen a un falso aposo. Romanos 3, 23. Por cuando todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Los apóstoles de la Biblia eran pecadores como todos los demás y necesitaban el sacrificio de su salvador Jesucristo. Pero como la luz del mundo dice que Nazón diría es libre de pecado, nunca ha pecado. Entonces Jesucristo no murió por Nazón. Nazón no puede ser un apóstol de Jesucristo. Díjenle de unos cuantos versos más, porque hay muchísimos. Galatas 1, 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para alivarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Se dio por nuestros pecados. Galatas 1, 14. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecadores, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ven que Cristo murió por los injustos, pero si Nazón Joaquín siempre ha sido libre de pecado. Bendito. Entonces Cristo no murió por él. Lucas 5, 8. Lo cual viendo Simón Pedro se revivió de rodillas a Jesús diciendo apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Ahí tienen a otro apóstol. Primera de Juan 4, 10. Les voy a terminar. Primera de Juan 4, 10. El texto que ya les había leído es un texto muy importante porque aquí se resume todo y esto explota la falsa doctrina de la luz del mundo. Primera de Juan 4, 10. Nuevamente, el Dios de la luz del mundo que envió al Jesús de la luz del mundo y el Jesús de la luz del mundo que supuestamente envió a Nazón no es el mismo Jesús de la Biblia. El Jesús que envió a Nazón es un anticristo, es un Jesús falso. Los apóstoles de Jesucristo verdadero fueron enviados por un Jesús que en cambio fue enviado por Dios por una misión en proposición por los pecados de sus apóstoles. Entonces, si ustedes dicen que, bueno, ¿quién te envió a ti? ¿Quién te envió a ti? Jesucristo los envió. A ustedes dicen que los envió un apóstol, pero ese apóstol dicen ustedes que los envió Jesús y que ese Jesús fue enviado por Dios. Pero el problema con toda su doctrina es que la Biblia nos dice en Juan 4, 10 que el Jesús verdadero fue enviado por Dios para el perdón de los pecados de sus apóstoles. Entonces, si Nazón Joaquín es libre de pecado, ¿cómo es que tú, Jesús, es el mismo Jesús de la Biblia? Falsos, falsos, falsos. Salgas en esa secta. Dios les bendiga.